Buenas tardes público, mi nombre es Jordan Kentelkin Ledesma. Mi proyecto gastronómico se llama Antoine, que va dirigido para todo el público a través de la gastronomía. Mi proyecto se enfoca en darle categoría y alimentación a la comida típica chilena y va enfocado especialmente a los camioneros que yo quiero instalar este proyecto en carretera para poder dar alimentación ya que muchas veces los negocios, las posadas y restaurantes cierran 9 y 10 de la noche y la idea mía es trabajar de noche para que los clientes no queden sin su alimentación correspondiente donde va enfocada en todo tipo de sándwich, comida rápida al paso y jugos y todo, postre y todo tipo de buena calidad de producto. Espero que les guste mi proyecto. Yo sé que voy a quedar en nombre de Dios y espero que todo salga perfecto. Como les digo, la idea principal son productos elaborados, comida al paso y esto va a través de un food truck. Así que espero les guste y espero que sea de su agrado. Que estén bien. Muchas gracias. Que estén bien.